¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú! ¡Para! ¡Tú! ¡Para! ¡Tú! ¡Para! ¡Tú! ¡Para! ¡Tú! ¡Para! ¡Tú! ¡Para! 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 La cena, cométela rápido You hungry? Now what's your plan, mate? Unlucky lads Christ, the seas are uneasy today Hurricane, come in Hurricane Jesus We're stealing a brick Hey, take what you need Won't be a minute There's many prisoners held on these ships Set them free And they'll sail with us, no pressure So that's the idea, then Free what men we can Then find a fast ship to flee Aye, there's a brick in this fleet I'll make my way through Hey, you, quiet Get out of here ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Tú! ¡Espera! ¡Ayuda de mi parte! Voy a ir a lo más alto. ¡Esto es una locura! ¡Cálmate! ¡No pasarán! ¡Deja de retorcerte, pirata! ¡Suscríbete al topside! ¡Suscríbete! ¡Rápido, por el amor de Dios! ¡Moveos! ¡Lay aboard, lads! ¡Save your singing for Davy Jones, you Jagabats! ¡It's a hard wind coming! ¡The man speaks true! You lot weigh anger. As for the rest, half on the foremast and half at the main. ¡Let's outrun this hurricane! ¡Lay aboard! Keep watch on those galleons. See, they don't give us trouble. ¡They won't! Far too slow for this weather. ¡FIRE! ¡FIRE! Mark any orders to make wise, Mace. ¡We're up against it here! ¡These men don't have a place! ¡Lessia's home! ¡Give the orders, Mace! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, Dios mío, nos llevamos esto directamente a los ojos de Neptuno. Soy Edward. Gracias por su ayuda en el pasado. Adewale. ¿Has ido a Nassau, Adewale? No, todavía. Dios mío, ella tomó algunas de las naciones, ¿no? Creo que voy a mantenerla. Todos los manos aftos, chicos. Nos llevamos esto a casa.